Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, quisiste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación, donde tengo tanto escondidas Tú no puedes seguir, me dañas sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo en mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Y hoy siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Y hoy siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Salud, 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 salud Salud, salud, salud Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en la agonía Te recordaré Y nunca olvidaré Ya te perdí en tu mirada Y a través de ti Podría saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado Y hoy siempre a mi lado Y hoy siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Ay, 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 ay Salud Recordar a esta mujer Su hogar Dengan dar Salud ¡Gracias!